Otra noticia porque se vio en los pasillos de Televisa a Carlos Ferro y el rumor es que él también formará parte de la telenovela, esta telenovela que va a tener un elencazo, Fuego Ardiente, donde va a estar Laura Flores, Arturo Peniche, Claudia Ramírez, Cuno Becker y parece ser que también va a estar Carlos Ferro y como les comentamos será un elenco coral, es decir, todos tendrán la misma importancia, no habrá solo una pareja protagónica, sino habrá alrededor de seis protagonistas, entonces esto está interesantísimo, Fuego Ardiente va a ser una telenovela que se va a empezar a grabar próximamente en Televisa, que la escribe Marta Carrillo y que parece que retoma estas novelas cachondonas provocadoras como la de tres mujeres y todo indica podría ser pareja de Claudia Martín en Fuego Ardiente y que ese sería su nuevo proyecto. Carlos Ferro me cae re bien, se me hace muy buen actor, este, a mí me gustó mucho lo que hizo en Caer en Tentación y en la de la del campeón, ¿no? ¿Cómo se llama la del campeón? La hija del campeón. El hijo. El hijo del campeón. El hijo de, no, la hija no. El hijo del campeón. El hijo de la jefa. No, la jefa del campeón. No, ya verán la edad, ya la edad ya nos anda afectando muchachos. Este, y pues Carlos Ferro podría ser Fuego Ardiente. ¿Qué tal? Pues bien, de regreso, ¿no? Ajá. La jefa, dice Rogelio Alvarez. Mira, y dice Paloma Uriarte. La jefa del campeón. Paloma Uriarte dice, y está muy bueno. Mira la paloma. Que huele con paloma. Dice Fabiola Mendoza, si un cirujano plástico dice, hasta aquí van con otro que sí las opera. Ajá, y que no sea tan profesional. Más.